¡Suscríbete al canal! Se dicen que se dijo, nunca hubo un arma, es un monopié, un monopié como este, exactamente lo lleva una señorita que es de su mismo editorial, o su misma compañía, es una de QRR, o que trabajaba ahí, ella es la que viene conmigo, no es una trabajadora mía, ese monopié ella me lo acaba de regalar, me dijo, ¿sabe qué? Aquí está el arma que dicen que usted tiene, quiero decirles que no ha sido mi intención, nunca va a ser mi intención, y voy a trabajar con ustedes como siempre lo he hecho, con mucho respeto, soy dicharachero como todos los del campo, pero no vengo armado, no vendré armado, ni anduve armado, ni andaré, ni me meto, ni ando. Hace tres años fui secuestrado, mi hijo, mi hermana, hace unos días balasearon mi casa, y que sencillamente las personas que andan conmigo son escoltas, son oficiales del ejército retirados. ¿Es una mentira lo que sucedió? Claro, es una mentira, es una farsa, es una farsa, es un montaje, un montaje que no han dejado de hacerlo precisamente porque el lunes salió el desvío de recursos de lo que hace Capela, el desvío de recursos que hace Capela allá donde trabajó, y además sale la demolición de los cinco millones de pesos de la demolición del estadio Agustín Coruco Díaz, y además, ¿lo están haciendo? Pues lo están haciendo, para cubrirlo, es un interés político, pues pregúntenle a la persona que se presta a hacer ese tipo de situaciones, y aquí está, que no le tapen la cara, esa no es, que no le tapen la cara, 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 no le tapen la cara a la evidencia legal, real y material, nada más se está haciendo un chantaje. No, señores, no, no, para nada, mi respeto es para todos ustedes, indudablemente, oíganlo bien, se los dije, les pido perdón, si algún día los voy a, los afecto con mis risas y con mis, con mis dicharecheros, les voy a pedir perdón, no le voy a pedir disculpas, perdón, porque soy humilde, soy una persona de campo, y sé que cuando a alguien no le gusta una broma, hay que pedirle perdón, y públicamente, se los digo a usted, le pido perdón, público a mí, quieres rating, te lo voy a dar, te lo voy a dar tu rating, el día que quieras te doy tu rating, con todo gusto, con todo gusto.